Si eres del signo de Virgo, en estos momentos dice, contempla bien los movimientos financieros. Puede ser que tengas que acelerar el tiempo, pero si no piensas bien las cosas, tan sencillo como que es preferible que no lo hagas. Para nuestros amigos de Virgo, el tomar algún tipo de iniciativa o el tomar algún tipo de movimiento importante y repentino, ¿no? Dentro de la parte de dinero puede traerles algún tipo de problema. Mira que me sale la carta del diablo. Toma bien las precauciones pendientes de dónde vas a gastar, con quién vas a invertir. No vaya a ser que llegue una persona mentirosa o una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos y te robe un dinero. Algo que desde hace rato querías hacer y si cae en manos de gente negativa, puedes perder. Así que abre bien los ojos y piénsalo bien. El símbolo de poder para Virgo es Daiko Mio, que es justamente un símbolo de rey, que es un símbolo de muchísimo poder. Y dice, cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Aprende de eso, observa bien para que no vayas a perder.